Los altos niveles de producción distinguen al colectivo de trabajadoras de Laboratorio de Medicina Verde del municipio de Media Luna, anexo a la farmacia principal. Aquí se produce más de una docena de renglones que se expenden en la recta de farmacias y puntos de venta en los consejos populares. Este mes hemos empezado con 11 renglones, dentro de ellos la tintura de guayaba, la tintura de caña santa, tintura de propóleo, melitos de propóleo, entre otros. Los más demandados por la población son las tinturas, ya sea de caña santa, de guayaba, los jarabes, los melitos de propóleo, que son anticatarrales. También hicimos el renglón de hipoclorito al 1%, ya que la población necesita mucho para las diferentes enfermedades que estamos pasando hoy en día. Todos estos medicamentos son destinados a las redes de farmacia. Estadísticas demuestran que en los últimos meses ha aumentado el consumo de jarabe en la población para el tratamiento de enfermedades respiratorias. De ahí el compromiso del colectivo de producir, a pesar de las limitaciones con la materia prima, y frasco para el envase de los productos terminados. Necesitamos a la población que todos los frascos que tengan en las casas, por los CDR, la federación, que los recojan y nos lo hagan llegar aquí al centro productor. Somos tres trabajadores que estamos aquí trabajando hasta las horas que sean necesarias para cumplir con la producción, para llegar así a toda la población, ya que la medicina industrial tiene déficit. El uso de plantas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades se remonta a varios años atrás y constituye la más tradicional de las medicinas cubanas. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.